Tengan en cuenta que pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com. Ahora sí vamos a conocer la versión 2023 del Custom Day Cruiser, esta fabulosa embarcación que tiene muchísimo éxito hace mucho tiempo en el astillero. El Custom Day Cruiser tiene dos versiones, con motorización fuera de borda y con motor dentro fuera como acabamos de probar. Vamos a comenzar a detallar esta embarcación y vamos a hacerlo como siempre detallando sus características principales. Empezamos por su eslora la que es de 7 metros con 40 con una manga de 2 metros con 60 y un puntal de 1 metro 20. El calado es de 40 centímetros, tiene un tanque de combustible de 240 litros, una motorización que va desde los 220 a los 300 HP y una capacidad para 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior de líneas contemporáneas atractivas sobre el mismo y eficiente casco que acompaña las dos versiones, con un fondo con deflectores que aumentan su eficiencia. Esta versión 2023 mejora las condiciones de confort, diseños interiores, materiales como tapizados, alfombras y revestimientos. El interior aprovecha al máximo su espacio dando una muy buena transitabilidad y comodidad a los ocupantes. Destacable el diseño del Cudi de Proa, dotado de una amplia cama convertible, un área con pileta y anafe y un bien logrado baño. Esta unidad, que probamos en esloras en el Delta del Paraná, está motorizada con un Mercruiser de 250 HP de potencia y transmisión mediante pata Bravo 3. Es un motor de 6 cilindros en V, de 4.5 litros de desplazamiento y que pesa 345 kilogramos. Veamos algunos registros tomados durante la navegación. A 3000 RPM promediamos una velocidad crucero de 30 nudos. A 5000 RPM alcanzó una máxima de 55 nudos. El consumo estimado a 3000 RPM es de 22 litros hora siempre dependiendo de las condiciones de navegación, carga y velocidad. Navegando observamos que logra un planeo efectivo en escasos segundos, tiene una correcta actitud de navegación, se manifiesta dócil en maniobras exigidas y buen comportamiento en presencia de oleaje. Terminada la prueba, como siempre hacemos y a modo de prevención, colocamos WD-40 en algunos accesorios de la embarcación, como por ejemplo en las luces de navegación donde este producto ayuda a disipar partículas de humedad que pueden provocar un mal contacto o en el funcionamiento de las mismas. El Houston Day Cruiser sigue sumando detalles interesantes a una embarcación atractiva, cómoda y buenas performances con potencias lógicas. comunidadnautica.com comunidadnautica.com